Entre bandas provoca daños en vehículos en sector capitalino. Residentes reaccionan. Mueren otras dos personas con síntomas de cólera. Francisco Pagán se declara culpable en caso antipulpo. Joven embarazada fallece a causa de leptospirosis y dengue. Aumentan los muertos en protestas contra gobierno peruano. Consternación en Puerto Rico, donde hombre mató a hijastro. Capturan a Palermo Mateo Mecina, el mafioso más buscado. En tu mundo, hayan caja negra de avión accidentado en Nepal. ¿Cuáles son los signos y síntomas durante la etapa de la menopausia? En tu salud hablamos del tema. La lucha de camellos en Turquía. ¿En qué consiste? Tenemos un reporte en exclusiva. En Paquesepas, estamos en el aeropuerto de las Américas para recibir a nuestra beldad dominicana Andreina Martínez. Cientos de prospectos latinos empezaron a cambiar sus vidas desde ese domingo. Jason Tatum se destaca con los selfies mientras que descansa a la final del idón. Les tendré detalles de esto y muchísimo más en los deportes. Y así, a ritmo de merengue, es recibida nuestra reina, la beldad dominicana Andreina Martínez, segunda finalista en el Miss Universo. Así es, justo ahora estamos a la espera. Acaba de llegar Andreina Martínez. Tendremos esa información que está en desarrollo más adelante con un equipo que se encuentra en vivo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas para conversar con Andreina. Así es, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Noticias S.I.N. y mucho más. Margaret Rodríguez está con ustedes. Y Nairobi Vilori, agradecidas por su sintonía. Iniciamos inmediatamente porque un tiroteo entre supuestas bandas provocó daños a varios vehículos que estaban parqueados en la calle Matías Ramón Mella en el sector María Auxiliadora, aquí en el Distrito Nacional. Héctor de la Cruz está en vivo desde ese sector con más detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Adelante, Héctor. Así es, gracias, buenas noches. Me encuentro, como indican ustedes, en el María Auxiliadora, en donde aún en este sector permanecen algunos casquillos de balas y se encuentran alrededor de los carros, los niños juegan con ellos y personas adultas pasan por el sector para verlo. Varios de los vehículos sufrieron impactos en los cristales, por lo que sus propietarios se vieron obligados a cubrirlos con fundas plásticas para poder usarlos. Según algunos comunitarios, ya varios carros fueron trasladados a los talleres para ser reparados. Explican que la balacera se produjo alrededor de las 11 de la noche de este domingo. Los moradores aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación y que la delincuencia los mantiene atemorizados. Varias personas que no quisieron hablar ante la Cámara por temor a represalias pidieron a las autoridades incrementar el patrullaje policial en la zona. Bueno, para nadie es un secreto. La delincuencia está azotando. Las autoridades tienen que tratar de hacer un esfuerzo, aunar esfuerzo. La policía, por ejemplo, se transita en un momento dado, pero al momento puede salir cualquier malhechor por ahí y asaltarnos. Al menos yo pensé que podía haber muerto. Porque eso era, mire, una lluvia de estero, para ese lado, por ahí. Y eran como las 12 de la noche. Y le dije yo, Olga, tírate al suelo, pues viene alguna bala para el sin. Le dije yo, porque eso parecía una guerra que se estaba acabando, todo esto. Comunitarios asegura que los actos delincuenciales suceden a toda hora del día, pero que en la noche el sector se convierte en tierra de nadie. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Héctor, por tu reporte en vivo desde el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional. Mientras, quedó captado en cámara el momento en que un hombre entró armado a robar en la banca M-EMS Sport, ubicada en la calle Altacracia de La Victoria. Esto sucedió el domingo alrededor de las 8 y 6 de la mañana. En el video se puede observar cómo la atracadora amenazaba a la trabajadora de la banca para que le diera el contenido de la caja. Este lunes perdió la vida una mujer residente en el sector El Almirante, con síntomas sospechosos al cólera. Esto ocurrió en el hospital Félix María Goico. Luego de que el sábado, su nieto también falleciera tras varios días de intensa diarrea. El niño seguía malo, entonces empezó a echarse de la barriga y a decirme que le dolía mucho. Y ellos me dijeron que le dio dos paros. No han venido ni no han dicho nada. Lamentablemente, dicen uno que fue cólera, dicen otro que fue del corazón, dicen otro que fue de unos ataques, de un infarto, pero en realidad la gente está enfocada que fue el cólera. Dos miembros de esa misma familia se encuentran ingresados con síntomas de la bacteria. Tendremos la información completa en la emisión estelar esta noche. En tanto, una joven de 18 años en estado de gestación falleció la madrugada de este lunes afectada por dengue y leptospirosis, según el acta de defunción. Ana Peralta González, de 37 semanas de gestación, pereció en un centro asistencial de Puerto Plata. Según nuestro colaborador Hugo Gómez, el director provincial de Salud Pública, Johnny Tavares, ordenó una investigación en torno a este caso. Recuerde que todo nuestro contenido está de manera amplia en nuestro portal, nuestro periódico digital, noticias.syn.com. Ingrese porque ahí estará debidamente informado. El exdirector de la eliminada OISOE, Francisco Pagán, reiteró este lunes su culpabilidad ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción del distrito, que conoce la audiencia preliminar del caso Antipulpo, razón por la cual se le conocerá un juicio penal abreviado. El exfuncionario además devolvió bienes millonarios, que según el Ministerio Público ascienden a 200 millones de pesos. Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público. Alexis Medina Sánchez hizo negociaciones lícitas en el negocio, incluso Pagán declaró que todo lo que se hizo en el término administrativo lo organizó la jurídica de esa organización, de esa entidad, de la OISOE, pero que todo lo que se equipó fue efectivamente un llamado para que los hospitales, que era su responsabilidad, tuvieran los equipamientos debidos. Él dice que los contratos fueron realizados en el departamento legal, y el departamento legal es que tiene que hacer los contratos. Ahora, lo que él tenía que decir es que si dentro de esos contratos había alguno que estuviera falso, alguno que fuera modificado, ¿cuál fue y quién se benefició? Porque él dijo que él no se benefició. Es un proceso ejemplar, donde se cumple con el debido proceso de ley, se le respetan los derechos a cada uno de los imputados, y estos voluntariamente, junto con sus defensas, admiten los hechos. Asimismo, en el caso Antipulpo, cuatro imputados firmaron acuerdos, entre los que figuran Julián Esteban Suriel Suazo, Le Guin Ariel Castillo y Francisco Pagán, así como Domingo Antonio Santiago. En Puerto Rico, un hombre ultimó a sus dos hijastros en un hecho que ha consternado a la isla. Y de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Felipe Gómez Martínez, nos amplía en exclusiva. Adelante. Las fiscales Charlín Rosas y Carmen Santana, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, analizaban evidencia y testimonios de las personas relacionadas con la muerte de los hermanos Alberto Luis Caraballo Meléndez, de 21 años, y Yadel López Meléndez, de 18 años, ocurridas el sábado en la noche frente a esta casa del barrio Indios, sector Los Torres de Guayanilla. Los hermanos llegaron hasta la casa del Guardia de Seguridad, Carlos Rodríguez Córdoba, de 27 años, para reclamarle por unas amenazas que éste, alegadamente le hizo con un arma a la madre de ambos, Neisa Meléndez Aymat, con quien hasta recientemente sostuvo una relación amorosa. Lo que primeramente se desprende es que ellos llegan allí, frente a la casa del agresor, a increparle, porque hay unas alegadas conductas de violencia de género en contra del agresor, contra la madre de los jóvenes. Se habló de una amenaza incluso con pistola. Eso es así, es una alegación que ahora mismo la está trabajando la División de Violencia Doméstica. La hace la mamá de los fallecidos. Eso es así. Aunque Meléndez Aymat reveló en la escena que su expareja la amenazó frente a una menor de edad, en el sistema de la policía no hay expediente de agresión por violencia doméstica ni orden de protección expedida a favor de la mujer o denuncias en contra de su expareja. No, por lo menos en los sistemas de la policía no aparece querella alguna. Familiares y vecinos de Rodríguez Córdoba alegaron a Noticentro que la tragedia fue precipitada por la actitud supuestamente agresiva de los hermanos que forzó al sospechoso a defenderse con su arma. Llegó el momento de conocer cómo es el tránsito en el Gran Santo Domingo a esta hora de la noche. Conectamos inmediatamente con el más informado del tema, el Capitán Urtecho. Capitán, buenas noches. Gracias Nairobi, muy buenas noches. En este momento el 48% de las vías están congestionadas. En este momento tenemos un evento en desarrollo. Hay un vehículo incendiado en la carretera Sánchez en el tramo entre Azoa y Baní, en la recta de Galeón. El tránsito está complicado en este punto. Continúa vigente un accidente en el kilómetro 17 de la autopista de las Américas en dirección Boca Chica, Santo Domingo. Hay una persona fallecida en el lugar, un vehículo virado en la vía en tránsito está muy congestionado en dirección hacia el Distrito Nacional. Trabajos en la vía en la avenida Ecológica con la avenida Hípica en dirección este oeste. Un árbol caído en la Max Enrique Sureña con respaldo Rafael Agustos Sánchez en dirección hacia la López de Vega. Y un accidente en la avenida Las Américas con San Vicente de Paul en dirección hacia la carretera Mella. Y en este momento tenemos tráfico inusual en la Chela Tegol a la altura de la carretera de Mendoza y desde aquí hacia la carretera Mella con 31 minutos más de lo habitual. La coronel Juan María Lora Fernández en el sector de Los Ríos está en tráfico inusual en la intersección de la República de Colombia. La autopista de las Américas donde tenemos el accidente está retrasado 14 minutos más de lo habitual en dirección hacia el Distrito Nacional. La Zara Sota con la avenida Jiménez Boya está con tráfico inusual 14 minutos desde aquí hacia la Núñez de Cáceres. Tenemos tráfico inusual en la avenida Nicolás de Obando en el sector de Cristo Rey a la altura de la Máximo Gómez 10 minutos más de lo habitual y la Roberta Pastoriza está en tráfico inusual desde la Lincoln hacia la Churchill con 10 minutos más de lo habitual. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esa información tan útil en este momento para aquellos que se desplazan por el Gran Santo Domingo. Ustedes recuerden que pueden informarse con nosotros por vías rápidas y útiles como Instagram. Ahí nos encuentra como SIN 24 Horas toda la información al alcance de su mano. Como también lo puede hacer de manera diferente con jocosidad, con diversión a través de TikTok. Noticias SIN 24 Horas es el usuario que debe seguir y taggear en sus videos. Y la vimos al inicio de la emisión, Margaret. Sí. Bailando feliz porque así somos los dominicanos y más cuando estamos orgullosos como estamos de ella porque expresamos el orgullo que sentimos y los familiares y amigos que están en el aeropuerto de las Américas también lo expresan hacia Andreina Martínez, segunda finalista en el Miss Universo. Y que no es para menos, Nairobi. Realmente la participación de nuestra Andreina en el Miss Universo impactó el mundo. Nuestra compañera Nelly Paredes desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas nos cuenta más adelante. Así es, buenas noches. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas para el recibimiento de nuestra beldad dominicana Andreina Martínez y cientos de personas se dieron cita al evento. Aquí dicen presente para así acompañar a nuestra representante por la República Dominicana. Miren cómo pueden ver a la cantidad de personas abarrotando su vehículo. La joven está acompañada con múltiples familiares, amigos y todas aquellas personas que apoyan el arte y la belleza dominicana en estos certámenes de belleza. Aquí tenemos a Magali Febles, la directora del concurso de Miss Universo, pero en República Dominicana. Está dando algunas declaraciones. Vamos a ver qué dice. Y como ella no había podido ir, yo no podía comenzar a trabajar con ella hasta que no me dijeran. Lo que sí es bien importante aquí es que todos los medios entiendan y no nos utilicen para buscar sonido. Que entiendan que a quien le hacen daño es a la candidata y al país. Que nos apoyen, porque yo he visto candidatas de otros países que no tienen las condiciones y todos sus ciudadanos y sus medios la apoyan. Aquí tenemos una candidata espectacular que yo desde el primer día yo dije, tengo que trabajar, pero le vi el potencial. En 20 años yo no había tenido una candidata como Andreina, espero tener otra. Y ya ahora lo que nos queda es ganar la corona. Magali, ¿tu mensaje para las jóvenes que quizás fueron un poco decepcionadas? Porque dicen que hubo fraude. ¿Es un mensaje para ellas para que se animen a participar en el próximo año? Bueno, yo lo que les exhorto es a que se inscriban, porque esta es una plataforma bien grande para ellas desarrollarse. Más ahora, Andreina se va con la ganadora, con las otras dos candidatas para Asia. Va a tener mucho trabajo. Va a estar viajando con la nueva dueña. Van en su je privado y van a seguir poniendo el nombre de la república en alto. Entonces yo lo que les digo a las jóvenes, miren lo que hemos hecho. Pero inscríbanse. No es solamente ganar. Usted puede lograr muchas cosas y transformar su vida. Próximamente vamos a tener una rueda de prensa donde vamos a estar dando los detalles de las cosas que vamos a estar haciendo. ¿Siento que viene una nueva era realmente para el video? No, no, no. Sí, viene una nueva era. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Vamos a tener una maleta y este vehículo. ¿Cuándo tú hagas? Sí, mamá, estamos en vivo en esta noticia. Mi ya que es. Sí, Ana. ¿No puede dar un participo? ¿Por qué me corto una bandera? Estamos en vivo. Es para que nos hable un poquito sobre cómo está opción que sea ahora el Miss Universal 23 en El Salvador. ¿Y quién será la próxima candidata que usted está preparando? Bueno, hay chicas que están inscritas ya y estamos esperando que se inscriban más chicas, que aprovechen esta oportunidad de inscribirse porque necesitamos que se inscriban y tener opciones para nosotros poder trabajar con ella porque creo que estamos en un momento excelente donde pueden lograr muchas cosas y su vida va a transformarse porque la vida de Andreina en un par de meses se va a transformar. Incríbanse, no tengan temor. Nosotros también le ayudamos con esa parte. Lo que sí es importante es que las jóvenes que entren tienen que tener una plataforma social empoderada. Muchísimas gracias. Gracias, gracias al gobierno por habernos recibido y por toda la organización que hicieron y por el gran recibimiento, especialmente a nuestro presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, ya vieron lo que dijo la directora de Nuestra Belleza Internacional, Magali Febles, señores. Por aquí continuamos sacando más información para ustedes para la emisión estelar a las 10 de la noche. Regresamos con ustedes a los estudios. Y tenemos esas imágenes de Andreina llegando, bailando, compartiendo con la familia y con las personas que le recibieron. Todo eso, por supuesto, con el equipo de CNN que estuvo ahí desde el minuto cero. Se retrasaron un poquito saliendo, pero estábamos ahí para poder mostrarles a ustedes el momento de su recibimiento. ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo una reina? Nairobi, Nairobi. Y es que realmente Andreina resaltó con su participación, con su seguridad. El país estuvo completamente atento. Y los medios de comunicación del país, a través de los medios de comunicación del país, todos los ciudadanos de aquí pudieron estar atentos a lo que fue ella dentro del concurso. Ya escuchamos a Magali Febles, que es directora de la franquicia en el país del Miss Universo. Pero vamos a escuchar lo que dijo Andreina, su llegada a los micrófonos de los medios allí presentes. Gracias. Gracias por el trabajo que hiciste, por tu participación en Miss Universo. Y a propósito, nuestra pregunta de Twitter de esta noche está orientada en este mismo orden. ¿Considera acertada la elección de la representante de Estados Unidos como la ganadora del Miss Universo 2023? Nuestra etiqueta opina S&N. Esperamos sus respuestas. Recuerde que debía hacerlos sin ofensas y siempre con respeto. Cuando regrese...